¿Por dónde andarán los amigos muertos? Mis ilustres muertos de memorias vivas Quiero que sepan que los extrañamos Hoy luce triste la silla vacía En invierno partió el marino ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? A navegar en el mar bravío Corazón partido, ¿Quién sabe dónde? A partir dijo a sus amigos Que no le lloren, que no le lloren Porque el mar está hecho de lágrimas Llantos al hombre, llantos al hombre Porque se nos quedan siempre en el tintero Las copas pendientes y las bienvenidas Esos rinconcitos de los mostradores Los que nos enseñan La lección de vida ¿Por dónde andarán? Escuchen mi canto Yo quiero que sepan que los recordamos Elevo mi copa para que nos traiga la noche cantando Volveré a alguna madrugada ¿Quién sabe dónde? A echar amarras Cuando el vino se ponga triste o el fuego encienda alguna guitarra ¿Quién sabe... ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? Se juntan siempre en el horizonte ¡Halo!